De mis secretos deseos, de mi manera de ser, de mis ansias y mis sueños, que sabe nadie. Que sabe nadie de mi verdadera vida, de mi forma de pensar, de mis ansias y mis sueños, que sabe nadie, que sabe nadie, que sabe nadie, que me gusta, no me gusta de este mundo. Que sabe nadie de mi verdadera vida, de mi forma de pensar, no me gusta de este mundo. Que sabe nadie, que sabe nadie, que sabe nadie. De mis secretos deseos, que sabe nadie, que sabe nadie. Que sabe nadie, que sabe nadie. Que sabe nadie, que sabe nadie, que sabe nadie. Que sabe nadie, que sabe nadie, que sabe nadie. Que sabe nadie, que sabe nadie, que sabe nadie. Que sabe nadie, que sabe nadie, que sabe nadie. Que sabe nadie, que sabe nadie, que sabe nadie. Mis cantores y mis íntimos deseos, que sabe nadie, que sabe nadie. Mis cantores y mis íntimos deseos, que no hago caso y yo me río y me pregunto, que sabe nadie. ¡Vale! 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 Me voy a cambiar un poquito. ¡Vale! ¡Volta!